Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos. Les saludamos desde TSI. Hoy vamos a revisar la situación económica, el panorama fiscal de Honduras en el presente año. Nos acompaña don Mauricio Díaz Burdet, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Don Mauricio, qué gusto que nos acompañe. Feliz año. Bueno, en los últimos tiempos hemos venido escuchando del FOSDE, que es urgente para nuestro país en las circunstancias que actualmente se viven en medio de la pandemia, de un nuevo modelo económico en Honduras. ¿A qué esquema, a qué dinámica se refiere el FOSDE? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es una satisfacción personal e institucional poder participar en el banquillo y de poder compartir con usted, periodista Rosendo García, algunas de las apreciaciones que el FOSDE ha venido construyendo a lo largo de los años. De hecho, lo que está implícito en esto, además del deseo de que también el 2021 sea muy bueno para usted y para todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues bueno, hay también la necesidad de ser reflexivos y no solamente de eso, sino también de ser propositivos. Nosotros estamos haciendo una propuesta que le hemos denominado de reconversión y de reconstrucción nacional. Es decir, que nosotros estamos en la perspectiva de que no basta el tema de reactivarnos económicamente. De hecho, casi nadie está impedido a salir y hacer actividad económica en este momento, a pesar de la nueva restricción de que por la noche y a tarde y hasta las 5 de la mañana, pues digamos que no hay movilidad permitida. Sin embargo, no basta eso, como tampoco esconder una realidad que es muy fuerte, y es que ya antes de la pandemia y mucho antes, por lo tanto, de ETA y IOTA, la situación ya era difícil, ya era incómoda, no había suficiente empleo, no había suficiente ingreso para las personas, el mismo gobierno había tenido problemas en términos de recolectar todos los ingresos que en términos fiscales le correspondían, y de otra parte, tampoco se podía esconder que había una caída en el crecimiento de la economía y también una caída en la inversión extranjera. De todas maneras, sí es cierto que comparado a una fotografía de hoy, esos meses o ese tiempo podría verse mejor según el ojo y la perspectiva que exista. Será un mejor relativo y podría ser un mejor en el sentido de que podemos encontrar en estas dificultades que tiene el pueblo hondureño, la oportunidad de poder hacer ese proceso de reconversión de todo el aparato socioeconómico del país, lo que tiene que ver también con el ajuste político y todos los ajustes que son requeridos para que haya cierto nivel de estabilidad y que el bienestar se produzca en la mayor parte de nuestra población y no quede concentrado en muy pocas familias. Sí, y en un año de actividad política donde ya hemos tenido experiencias que no hay en algunas áreas, sobre todo cuando hablamos de lo social, control del gasto, ¿qué cuidado se debe tener en esta reconversión que ustedes plantean en medio de una crisis de un año 2021 totalmente atípico frente a otros años donde hubo actividad de la política vernácula, don Mauricio? Bueno, nosotros pensamos que hay al menos tres condicionantes importantes que son posibles de superar para el pueblo hondureño. Lo primero es que efectivamente necesitamos que haya un proceso electoral, que ese proceso electoral ojalá pudiera disponer de todas las herramientas que le eliminen a la población y a la comunidad internacional, a la población nacional, me refería al principio, las dudas de todo lo que tiene que ver con elecciones indebidas y que pueda producir estabilidad. Es decir, que si hay algo que necesita la población y el Estado hondureño es tener un proceso electoral fiable, un proceso electoral que garantice un gobierno fuerte y un gobierno legítimo. Eso es fundamental porque será muy difícil hacer un progreso y será mucho más difícil hacer reactivación o reconversión del país si no tenemos un gobierno fuerte elegido democráticamente y habiendo superado una gran cantidad de inconvenientes que nuestro sector político tradicional y aún el no tradicional no ha querido resolver durante muchos años. Por otro lado, no hay ninguna duda que el otro tema que nosotros tenemos que resolver es lo relacionado con la corrupción. Mientras el tema de la corrupción continúe haciendo los estragos que ya todos conocemos, las probabilidades de encontrar que más personas del país hondureñas o personas del extranjero quisieran meterse a alguna actividad económica, quisieran invertir, hablando en términos un poco más técnicos, pues eso las aleja. Este es un tema importante que tiene que ver también con la competitividad, tiene que ver con el buen manejo de los recursos, que por cierto, siempre son escasos, pero la ironía es que Honduras siempre ha tenido ingresos tributarios crecientes. Es más, aún en el año 2019, que hubo una bajada, fue mayor que en el 2018, y efectivamente en el 2020 no se pudo cumplir lo que fue en el 2019, y la probabilidad de que eso ocurra en el 2021 también se ve muy lejana. Eso significa entonces estabilidad política. El combate frontal a la corrupción y el manejo efectivo de los recursos seguramente va a crear un trinomio muy importante para que esa estabilidad social y la recuperación, y ojalá el desarrollo de nuestro país pueda verse muy bien cimentado. Bueno, usted habla de transparencia, que esa debe ser una de las grandes apuestas para entrar en una discusión que además de lo político tendrá implicaciones económicas, porque no estamos viviendo bonanzas en Honduras y el mundo, y el escenario de país con lo que está ocurriendo ahora mismo no es el mejor. ¿Cómo encontrar equilibrios en la sociedad que le hagan tener credibilidad a ese diapie que constantemente sufre y se queja porque muchos de los beneficios que se gozan arriba no llegan abajo? Eso tiene una respuesta que de manera muy concreta hemos construido y que habla de la construcción de un gran pacto socioeconómico y político en el menor plazo posible. Y esto plantea entonces que una vez que se pueda construir ese pacto socioeconómico y político con la mayor participación, no solamente de los partidos políticos que están con aspiraciones o que las han tenido a lo largo de los años, sino también incluyendo a otros sectores, como el mismo sector empresarial o el mismo sector de ciudadanos, pues puede encontrar la ruta que nos pueda ayudar a resolver los problemas del país. Pensando que el tema trasciende a un periodo de gobierno de cuatro años, FOSD cree que este proceso de reconstrucción y transformación, de reconversión del país va a requerir entre 12 y 15 años y eso implica tener claro de antemano que los recursos externos no serán tantos como los que desearíamos o como los que necesitamos, que habrá que considerar que para el 2021, aún y cuando es reciente, el tema de los huracanes y sigue vigente COVID-19, es poco lo que pudiéramos obtener, pero al mismo tiempo mucho, porque en esto no solamente debemos de hablar de donaciones, de dinero, de endeudamiento en términos de dinero, sino también podemos hablar de otro tipo de negociaciones, como por ejemplo el comercio justo, como por ejemplo asistencia para el desarrollo justa. Esto significa ser muy propositivos y además de muy propositivos tener suficiente calidad técnica y el respaldo fundamental de que lo que se nos pueda facilitar no va a ser robado y no va a salir de los bolsillos en nombre de quienes se piden esos recursos o en nombre de quienes se dan esos recursos, que son las personas más empobrecidas del país. Si esto ocurre, tenemos ya una perspectiva con soporte internacional, pero también está el otro elemento, la construcción de una perspectiva más de naturaleza nacional, en donde por ejemplo tengamos claro el programa de inversiones públicas. Voy a decir algo que puede incomodar a un sector, pero ya nosotros estamos habituados a eso. Yo recuerdo que las primeras veces que mi padre me llevó a San Pedro Sula ya hace muchos años eso, ya habían inversiones en lo que tiene que ver con los bordos de los ríos y de las quebradas en el Valle de Sula, más allá de la propia ciudad de San Pedro. Y uno encuentra que se siguen haciendo esos gastos por décadas y décadas y cuando menos acordamos, no sirvieron o fueron insuficientes. ¿Eso qué significa? Bueno, que los programas de inversiones públicas tienen que ser indicados para periodos de tiempo mayor que normalmente cuatro años de un periodo de gobierno. Tiene que significar inversiones de gran envergadura y eso implica también mucho dinero y mucho compromiso para construcción y ejecución adecuada de los recursos. Eso también representa de que lo que se va a hacer sea lo mejor. No va a bastar con construir represas cuando el agua viene en ciertas proporciones, etcétera. No es mi área. En un tema de otros especialistas. Pero habrá que pensar que en el tema forestal habrá que hacer esfuerzos previos después de lo que tiene que ver que la inversión pública pueda significar toda la garantía necesaria de que el dinero, además de que no se va a robar, también que se va a utilizar de la mejor forma, siendo los más eficientes, siendo los más eficaces, resolviendo los problemas. Y un elemento importante que pueda contribuir de manera alternativa a ir indicando al sector privado tanto el pequeño y principalmente el pequeño y al mediano como al grande, pero principalmente el pequeño y al mediano, cuáles pueden ser las orientaciones de la inversión pública que el país requiere. Esto es solamente para citar un ejemplo y que nos dice que las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto, no de acuerdo a lo que una persona cargada de poder imagina que tiene todos los conocimientos necesarios para resolver todos los problemas del país, que son muchos. Y sí, también son muchas las personas que pueden contribuir con esto y son muchas las personas que tienen pensamientos diferentes y que también esos pensamientos hay que sopesarlos, que vale la pena tomarlos en cuenta. Al mismo tiempo que son los pensamientos más hondureños, los pensamientos más de cooperación de largo plazo que nos pueden ayudar a solventar un problema que ya es digamos que repetitivo con un agregado adicional que normalmente no se plantea de que los fenómenos que tienen que ver con los virus y todos los problemas sanitarios, la tendencia es el crecimiento y lo que tiene que ver con los efectos de cambios climáticos como por ejemplo lo que para nosotros es terrible, la sequía o los huracanes o las tormentas, eso digamos que está como garantizado. Entonces, cómo ir previendo que estas situaciones no se agolpen y al mismo tiempo cómo ir haciendo inversiones inteligentes sin el ánimo de ser irrespetuoso para que el dinero pueda ser usado de mejor manera. Muy bien, está con nosotros el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras Mauricio Díaz Burdet. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con don Mauricio Díaz Burdet. Bueno, me plantea como coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras de los cuidados que hay que tener con el tema de la inversión y la atracción a Honduras en momentos de crisis de nuevos capitales para no dejar morir nuestra economía. ¿Qué cuidado tener en el área de la infraestructura, en la recuperación del sector agrícola? Quiero partir de estos puntos claves porque más allá de la crisis de la pandemia, los dos fenómenos naturales de noviembre nos golpearon y habrá que abocarnos en un año de mucho movimiento de los políticos a la recuperación de país. ¿Cómo llevar este proyecto sin interferencia, sin aquello de llevar la obra donde me conviene porque ahí encuentro votos? Esto pasa por un primer punto tremendo y vergonzoso para mí expresarlo aunque ya es muy común. Nosotros tenemos que garantizar en el país que el dinero no va a ser robado y que no va a ser usado de manera indebida en términos que no sean técnicos. Esto nos plantea un segundo elemento que tiene que ver ya un poco con la planificación. La planificación que significa en nuestra propuesta la recuperación de los 31 valles que hay en el país. De hecho, una buena parte de la construcción de centros urbanos no es lo más apropiado hacerlo en lugares de valle. por un lado porque los problemas de las inundaciones o las sequías son frecuentes pero por otro lado porque la tierra agrícola del país no es tan grande. La mayor parte de nuestro territorio es de vocación forestal y por lo tanto usar bien los recursos significa hacer una buena mayordomía de ellos. El otro elemento que nos parece crucial en todo esto es que la inversión tiene que ser además de suficientemente bien planificada vista en perspectiva del bienestar que puede generar. De un lado sin duda lo primero que hay que hacer en el caso de inversión productiva en el caso hondureño y en el caso de todos incluso de los países del primer mundo es orientar el recurso para producir comida. nosotros debemos de continuar intentando siempre de presentar en términos de las mesas hondureñas los frijolitos las tortillitas y todo lo que es la canasta básica mínima de la población nacional. Esto es importante plantearlo con bastante contundencia porque otra fuente de generación de bienestar está relacionada a que las personas tienen que tener su comida no es que estamos diciendo que va a ser esa comida gratis habrá que hacer el esfuerzo para que todos nos ganemos el pan nuestro de cada día como cita un libro muy importante y también habrá que plantearlo de forma tal y que al garantizar los alimentos en el país también podamos usar el recurso tierra y el recurso forestal para inversiones que tengan que ver con los cambios que en términos climáticos se van a ofrecer tal vez de manera más fuerte en el futuro Dios permita que no pero todo advierte a que eso puede ocurrir y de otra parte hacer un mejor aprovechamiento de los problemas en cada problema hay oportunidades y esas oportunidades hay que plantearnoslas hay que ofrecer alternativas de solución y sin duda lo que tiene que ver con la planificación efectiva el manejo limpio de los recursos es un ingrediente absolutamente fundamental y tener un pueblo con alimentación es un prerequisito para el tema de salud aquí nos lleva entonces a otro punto importante va a ser muy difícil recuperar la inversión extranjera de hecho tenemos ya varios años en que viene en caída y es que hay demasiada inestabilidad no hay garantía en el funcionamiento del sistema de administración de justicia hay extremos extremados cuestionamientos de las autoridades nacionales y del funcionamiento institucional tanto dentro como fuera del país y eso un inversionista que arriesga su dinero cuando es honesto pues no está dispuesto a permitirse demasiados lujos y se encuentra otro lugar donde poner su dinero y tener la garantía de recuperarlo y de que no va a verse inmiscuido en problemas con el principal mercado del mundo que está no solamente en Estados Unidos y Canadá sino también en Europa y ahora una parte asiática China y Japón pues esas garantías nosotros tenemos que ver cómo las vamos construyendo y esto nos permite pensar entonces que habrá necesidad de hacer una reforma que probablemente está vinculada al sistema financiero aquí FOSD no está proponiendo eliminar el sistema financiero actual sino complementarlo con un sistema financiero que le pueda dar acceso a los pobres a lo de mediano ingreso recursos y recursos que no solamente tengan que ver con la parte financiera sino también con la parte de asistencia técnica y a nivel pueden ayudar si don Mauricio y a nivel de los acreedores de los cooperantes de quienes apoyan directamente en medio de estas crisis a países que se han visto afectados y ya si vamos al pasado recordamos el respaldo en un tiempo que no había pandemia por cierto de la comunidad internacional cuando el huracán Mish visto ahora el panorama actual y tras los cuestionamientos que se han presentado por los manejos de recursos en el país ¿encontraremos ayuda apoyo para echar a andar todos estos proyectos que serán necesarios para la reconstrucción de país? si no hacemos las reformas políticas que se requieren no de que ahora vamos a tener una nueva tarjeta de identidad eso es un poco una ofensa para algunos sectores no se resuelven los problemas electorales con eso el dilema central sigue siendo el mismo debemos de tener reelección o no si eso no se resuelve si no se resuelve lo de una segunda vuelta nosotros vamos a estar engañándonos y queriendo engañar al resto y la comunidad internacional tiene niveles de vida mejor también sobre la base de muchas cosas pero incluye las perspectivas de inteligencia y lo que tiene que ver con combate a corrupción en sus propios países esto plantea entonces que si Honduras no garantiza esas reformas y si Honduras no garantiza tener un gobierno fuerte y legítimo las probabilidades de tener apoyo internacional son cero o únicamente relacionadas a que Honduras puede servir para alguien o para algunos y que no necesariamente ese servicio va a estar a favor de la mayor parte de nuestra población sin embargo yo creo que en el FOSD hemos venido insistiendo que la misma comunidad internacional no puede desconocer que hay sectores nacionales incluidos oficiales que tienen que ver con los partidos políticos no necesariamente en el poder que tienen que ver con movimientos sociales importantes en el país que pudieran contribuir a estas dinámicas pero el hecho concreto es que si el tema electoral es verdaderamente fundamental así como lo que ya comienza a ser una preocupación de una gran cantidad de sectores incluidas nuestra institución bueno cómo vamos a elegir otra vez la Corte Suprema de Justicia con todas esas dudas vamos a elegir al fiscal general con todas las dudas vamos a elegir a cualquier autoridad con todas las dudas dudas perdón si eso continúa así nosotros estamos cavando nuestra propia tumba y estamos cavándole la tumba a los niños y niñas que aún no han nacido eso plantea entonces que bueno que es el momento de reconfigurar las cosas que es el momento de intentar tener esfuerzos importantes para poder coincidir construir una agenda común y por eso hablamos de ese gran pacto socioeconómico y político y eso es posible hacerlo es cuestión de dedicarle el tiempo de dedicarle el corazón y de pensar de manera patriótica la 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 cooperación va a seguir esperando cómo poder ayudar eso eso es real y yo tengo que reconocer y decir que en varias oportunidades escuchar los comentarios que muchas veces no encuentran a quien darle su apoyo y esto es algo muy incómodo y muy doloroso cuando uno sabe que hay personas y el viernes y el viernes me enteré a cuenta personal de una gran cantidad de personas que conozco que están durmiendo en la carretera que va al aeropuerto de San Pedro Zula y que sus casas van a ser rehabilitadas mejor dicho sacado de lodo de sus casas dentro de un mes mes y medio esto no 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 es correcto y y uno dice bueno cuántas personas tienen necesidad de esa comida va va a haber un buen manejo de la vacuna si es que la vacuna resuelve el problema y si es que el asunto que tiene que ver con COVID es un tema que también ahora se ha convertido en un negocio es muy importante entonces una construcción patriótica una construcción que elimine las posibilidades de de que esa corrupción y de que esa falta de amor al prójimo nos tenga en una situación de calamidad el tema de la situación del país uno se pregunta Dios mío se aprobó un mega super presupuesto ojalá se pudiera financiar pero honestamente es nuevo endeudamiento y quién va a estar dispuesto a seguir endeudando más a un país no es ya un asunto sencillo las próximas autoridades y lo que queda de este gobierno tendrán severas dificultades para poder obtener recursos y eso hace necesario entonces que si ven a la población hondureña que si ven a los partidos políticos haciendo propuestas de reconversión haciendo propuestas de un mejor manejo del país pues bueno podemos tener otras perspectivas como por ejemplo mejor tratamiento en el mercado y le planteo tres el mercado del café en donde nosotros somos especialistas el país es un país especialista en caficultura es lo que tiene que ver con camarón y otras cosas que son importantes en el tema agrícola y igualmente lo que tiene que ver con la industria de la maquina muy bien está con nosotros don mauricio díaz burtet coordinador del foro social de la deuda externa de honduras vamos a una pausa ya regresamos seguimos al banquillo con don mauricio díaz burtet el gobierno proyectó una caída en tributos por el orden de los 24 mil millones de lempiras en el 2020 tenemos ya me señalaba usted un presupuesto elevado este año con fuentes de financiamiento bueno los ingresos que todo apunta van a bajar porque ya sabemos cómo está nuestra economía el apoyo de los cooperantes y los préstamos internacionales frente a esto de un presupuesto gordo y no tomar políticas fiscales adecuadas en la administración de lo que tenemos como por ejemplo el control que han solicitado diferentes sectores de la economía en nuestro país regular altos sueldos y salarios y controles en la contratación del estado con la excepción de salud y educación si esto no pasa así como lo plantea incluso el post de hacia dónde vamos don mauricio bueno lo que es muy claro es que Honduras podría presentar un déficit fiscal para el año 2021 extremadamente alto porque la recaudación que se tiene pensada es de más o menos 96 mil millones de lempiras en términos de impuestos el resto es endeudamiento público pero no podemos olvidar que buena parte del presupuesto más o menos 40 mil millones de lempiras van a ser orientados a pagar intereses y capital de la deuda pública que hemos ido acumulando a lo largo de los años esta cifra incluso puede ser modificada no obstante es también válido pensar que lo que tiene que ver con la asignación del presupuesto no cambió en nada de hecho era imposible cambiar que la principal asignación de recursos sea lo que llamamos técnicamente servicio de deuda intereses y capital pero por otro lado también habrá que reconocer que efectivamente hay instituciones de gobierno que llevan mucho dinero y que no necesariamente ofrecen lo mejor para nuestro país yo en el nombre de Dios voy a decir algo que que es muy delicado pero por ejemplo uno puede encontrar que la institución armada tiene al menos dos o tres veces el presupuesto que lo que tiene la Corte Suprema de Justicia y uno dice realmente necesitamos tener cierto tipo de aparatos necesitamos que haya tanta gente con onerosos salarios en estas instituciones para plantearle uno de los problemas de lo que significa la probabilidad más real que tiene el país la revisión del presupuesto y una reasignación El tema de las interventoras por ejemplo don Mauricio que ha sido objeto de cuestionamiento porque si aquí revisamos institución que entra en conflicto va una interventora y al final observamos que los consumos de recursos que se observan la misma se triplican frente a lo que venía manteniendo en su operación podemos citar Inves el Seguro Social la misma interventora de la policía la interventora del ENE Sí, sí las juntas interventoras han sido creadas para atenuar un poco el pensamiento público que hay del mal funcionamiento de las instituciones vendiendo la falsa idea de que las cosas van a cambiar pero no hay duda que la otra cosa es que es un mecanismo mediante el cual se dan algunos pequeños empleos pero con sueldos onerosos y sueldos muy grandes sin duda ahí hay una dificultad severa y eso rompe también con algo fundamental que es el funcionamiento de las instituciones que deben ser capaces de curarse a sí mismas pero hay otro elemento que no suele decirse nosotros lo planteamos con bastante contundencia lo que tiene que ver con el nepotismo cuántas personas que por ser parientes de alguna autoridad tienen empleos que no deben tener no solamente porque puedan reñir contra la ley sino también porque el país no puede pagar pero por otro lado además de todo esto es lo que es fundamental en términos de que haya un verdadero servicio civil si seguimos teniendo a la gente en los puestos porque el criterio que se toma es que es pariente o amiga o amigo de alguien pues no es el criterio que debiera significar el mérito de un lado pero por otro lado para qué contratada la persona todos tenemos un empleo o un ingreso por lo que tenemos esa fortuna para resolver asuntos para cumplir objetivos para cumplir metas y si eso no se va a lograr pues bueno no tiene casi ningún sentido viene el tema del endeudamiento eso eso va a ser difícil el fondo monetario dio su visto bueno a que suce el criterio de un déficit fiscal más amplio no se va a respetar la ley de responsabilidad fiscal y se hizo ahí un cambio en el Congreso Nacional y eso va a implicar entonces que va a haber más déficit fiscal al mismo tiempo que mayor nivel de endeudamiento si le decía de ejemplos que se deben tomar y analizar de una forma puntual ya que me mencionaba ahora el Fondo Monetario Internacional que siempre está observando el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ahora con Interventora con gastos que de pronto pueden poner mucho más en rojo los números de operación sumado al elemento que hoy mismo hizo pública la empresa Energía Honduras de prácticamente desplazarles de la administración que ellos venían teniendo sobre los cobros de la estatal eléctrica que puede terminar con un problema mayúsculo para la NE si esto pasa bueno hay que recordar que esta empresa surge no para resolver los problemas energéticos del país por dar un título o un titular en realidad surge por una gran negociación en donde será casi imposible saber quiénes son los socios aunque en términos de redes sociales sabemos quiénes son los socios de esta empresa pero nosotros acompañamos al Consejo Nacional Anticorrupción en lo que tiene como criterio de incumplimiento del acuerdo independientemente de la queja que pueda tener la empresa de que no se le deje ejercer etcétera tiene los mecanismos nacionales e internacionales para poder lograr que se le dé el trato adecuado pero por otro lado no podemos esconder que las pérdidas son increíblemente altas no hay un lugar en el país donde no se den los racionamientos de energía con el nombre de mantenimiento y por otro lado voy a decir algo por primera vez públicamente pero que se lo he dicho al Fondo Monetario Internacional en Washington y en Tegucigalpa y es que cada vez que se permite que no se baje lo que tiene que ver con las pérdidas técnicas de la empresa de energía eléctrica Honduras tiene que salir a la calle a conseguir entre 200 y 250 millones de dólares anuales que representan las pérdidas mínimamente porque eso digamos que es lo más público y eso implica entonces que estamos legalizando ineficiencia y estamos legalizando en buena parte un manejo corrupto de una de las empresas que ha sido manejada de manera corrupta por muchísimo por muchísimo tiempo no lo recuerdo yo desde niño escuchaba eso y hace muchísimo tiempo dejé de ser niño y por lo tanto imagino de que desde su creación ha habido ese mismo nivel de dificultad pero por otro lado aquí hay intereses muy grandes yo recuerdo claramente cuando el ex coordinador del gabinete económico y negociador del acuerdo con el fondo monetario internacional Marlon Tawara planteó de que él tenía un posicionamiento y un avance y en el Congreso Nacional había otra cosa y que habían contratos amañados que se estaban aprobando y que estaban generándole al país totalmente desequilibrios en lo que tiene que ver con la generación eléctrica y su distribución y al mismo tiempo de su propia finanza es decir esos negocios sucios que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia cierran su vista cierran sus oídos cierran toda posibilidad para que Honduras pueda recuperarse si hay algo que es rentable en un país es lo que tiene que ver con el negocio de la energía y es por esa razón que la perdió el Estado hondureño y es por esa razón que en este momento nos vemos en una situación en donde esos contratos normalmente siempre salimos perdiendo porque siempre se hacen a última hora de manera rápida y a escondida en Honduras hay algo que yo calificaría que se celebra mucho el ocultismo no estoy hablando de cosas religiosas estoy hablando de que hay tendencia a ocultar toda información a ocultar el rastro de las cosas a ocultar quiénes son los verdaderos beneficiarios a ocultar quiénes son los verdaderos perjudicados esto no es en un Estado de Derecho un asunto que deba prevalecer es un problema importante que nos tiene situación delicada muy bien está con nosotros al banquillo el coordinador del FOS de Mauricio Díaz Burde vamos a una pausa ya regresamos seguimos seguimos al banquillo está con nosotros don Mauricio Díaz Burde en seis días hay cambio de gobierno en los Estados Unidos es nuestro gran socio comercial es el país de referencia de nuestras exportaciones y también importamos mucho ¿qué cambios visualiza pueden pasar con la llegada del presidente Biden en cuestión de horas don Mauricio? en el FOS de Sostenemos conversaciones ya con algunas de las personas vinculadas a una eventual nueva administración y digo eventual porque eso hasta el 20 vamos a saber qué cosas van a ocurrir y qué cosas no independientemente de que si asumirá el señor Biden y la vicepresidenta a las responsabilidades por las cuales fueron electos hay tres cosas que para nosotros son verdaderamente claras y que son importantes la primera es que la agenda básica de Estados Unidos va a seguir siendo la prioridad nunca ha dejado de serlo pero en este momento puede ser que una parte de esa agenda básica le obligue al presidente y a la vicepresidenta a dedicarle mucho tiempo y una cantidad de propuestas muy grande porque efectivamente hay bastante división pero lo otro está también relacionado a que con la administración actual del presidente Trump hubo una pérdida muy grande de la institucionalidad pública americana o norteamericana tanto que nosotros no solamente que teníamos el calificativo de un país menos que terciario que no tenemos el calificativo que se suponía manejaban el mismo tema pero en realidad eran en oficinas diferentes cuando estábamos por ahí eso implica entonces que ese segundo aspecto de la agenda de cómo restablecer una buena parte de la agenda internacional y de la agenda de la institucionalidad es un segundo capítulo y voy a citarle algunos aspectos que contemplan esto por ejemplo lo que significa haber abandonado el tema del cambio climático bueno ya fue definido que Estados Unidos regresa pero habrá un proceso de negociación y habrá un momento en el que tendrá que reconocerse que hubo un retroceso en años anteriores en al menos estos cuatro últimos años y por lo tanto una nueva renegociación que no siempre es fácil porque el cambio climático tenemos que asociarlo a intereses económicos de grandes sectores empresariales el segundo aspecto que tendrá que ver bastante con nosotros y solo termino lo del cambio climático tiene que ver bastante porque somos uno de los países más vulnerables y eso implicará probabilidades de algún respaldo más allá de Estados Unidos el otro aspecto que creo que es crucial en esto es cómo va a retomar su posición el gobierno estadounidense en la organización mundial de la salud a mí da cuenta de su retiro y de que hay también una cantidad de trabajo que va a requerir cubrir para que COVID-19 no se expanda y ya estamos advertidos por la misma OMS de que hay posibilidades de otros tipos de enfermedades de impacto planetario y un tercero que creo que vale la pena es que ellos ya hablaron del tema migratorio y aquí ya hay un posicionamiento clarísimo el tema migratorio habrá una propuesta en este momento se ha priorizado a tres países de todos los países del mundo los países priorizados de manera pública por las personas que suponemos tomarán puestos claves en la administración Biden son Guatemala El Salvador y Honduras esto implica entonces que lo del Triángulo del Norte va a tomar una fuerza muy grande el presidente Biden en su momento vicepresidente coordinó esto y de otro lado habrá que considerar algo que es fundamental hace poco salió la lista Angel que tiene que ver mucho con una iniciativa que ya es ley que en menos de seis meses habrá que presentar el gobierno de Estados Unidos a su propio gobierno que personas de las administraciones de gobierno o de otros sectores tienen problemas de corrupción estamos hablando entonces que entendieron que eso es uno de nuestros principales problemas ya eso ya había sido materia cursada pero parece que se perdió en los últimos años y que ahora adquiere nuevo vigor y nuevas posibilidades esto expresa entonces que pudieran haber tal vez algunas posibilidades de acompañamiento político pero para esto hay que estar bastante libres de pecado eso eso es es real no es juego si don Mauricio tengo un minuto para el cierre gracias por habernos acompañado y hablando de tiempos esperando que lleguen vacunas de Pfizer el próximo mes de febrero según han adelantado autoridades de salud de tener ya otra llegada de vacunas mucho mayor para el 21 de abril según las estimaciones que han anunciado del mismo gobierno ¿cómo viviremos este primer trimestre en nuestra economía? ¿qué ha analizado el pueblo? sí, sí siempre con mucha dificultad con mucha incertidumbre lo central va a ser cuál va a ser el comportamiento político del proceso electoral interno y de otra parte cómo va a haber un poco de recuperación en términos de los ingresos fiscales y de las asignaciones en inversiones que requiere el país ahí va a haber digamos como algunos elementos importantes un aspecto que no abordamos que tiene que ver con la revaluación de la empira frente al dólar esto también pudiera ser algo aprovechado y que si se aprovecha en términos de política monetaria podría generar también fuertes beneficios al país como por ejemplo una disminución en la factura de la energía y un poco también en lo que podría ser el petróleo yo siempre agradecido FOSD muy agradecido por el favor que nos hace de escuchar nuestra opinión y de poderla divulgar al máximo nivel de nuestro país muchas gracias a usted buenas noches don Mauricio Díaz Burdel coordinador del foro social de la deuda externa de Honduras con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias de la deuda externa y de la deuda externa y de la deuda externa y de la deuda externa